Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu nueva casa, la Ibero Torreón. Vamos a recorrer algunas de las instalaciones que están esperando tu ingreso a la universidad. La Ibero se compone de seis edificios ordenados alfabéticamente. Cada uno de ellos contiene salones, laboratorios y oficinas, esperando que le saques el máximo provecho. En el laboratorio de cómputo tendrás todas las clases que requieran en el uso de software. Y también cuenta con equipo para que trabajes en tus tareas y proyectos. El laboratorio de cómputo corre a cargo del maestro Carlos Saucedo. La sala de juicios orales es un lugar acondicionado donde las futuras abogadas y abogados practicarán la nueva modalidad de juicios orales en nuestro país. En el laboratorio de nutrición, alumnas y alumnos se preparan, investigan y practican todo lo relacionado con la salud nutricional. Es dirigido por Erika Moreno. En el laboratorio de ambiental y metalografía se buscan soluciones, alternativas y proyectos para proteger y mejorar el medio ambiente. El centro de laboratorios y talleres de ingeniería y diseño cuentan con todas las herramientas y maquinaria especializadas en soldadura, electricidad, metales, suelos, hidráulica, maderas, cerámica, modelado automotriz y muchas más. Los talleres están a cargo de la maestra Graciela Pérez Elizalde. El taller de emprendimiento es un nuevo espacio en la universidad que permitirá a los estudiantes de carreras administrativas generar propuestas innovadoras relacionadas con su disciplina. La biblioteca cuenta con una gran cantidad de libros, hemeroteca y materiales en video que podrás consultar en su catálogo en línea. También cuenta con una base de datos que te permitirá acceder a libros, revistas y artículos digitales desde cualquier lugar. La biblioteca corre a cargo de la maestra Erika Soto Villalobos. En el Centro de Comunicación Educativa se realizan producciones de audio y video en los foros y salas de edición. Cuenta con un sistema de préstamo de materiales de producción como cámaras o micrófonos y su propia estación de radio por internet. El centro es dirigido por Alberto Rubio. La Cámara de GESEL es un espacio para la observación de procedimientos como mesas de trabajo, entrevistas, encuestas y discusiones para su posterior análisis. Podrás integrarte a alguna de las disciplinas deportivas de la universidad y utilizar las canchas, campos o la pista de atletismo. El gimnasio de la universidad cuenta con máquinas y aparatos para que acompañes tu crecimiento intelectual con tu salud física. Podrás desarrollar tu gusto por la música, el baile, el canto, el teatro y muchos más en las áreas y salones de arte y cultura. Bienvenidas y bienvenidos. Desde ahora, la Ibero Torreón es tu casa. Disfruta tu nueva experiencia.